Realmente agradezco y le doy la más cordial bienvenida, Ingeniero Torres, a todo su equipo. Quisiera comenzar con la siguiente reflexión. En un futuro inmediato distinguiremos marzo del 2020 como el mes en que se congeló la economía en Quintana Roo y en México. Pero de manera gradual, con las reservas del caso, la actividad económica se ha puesto en marcha. En los momentos más críticos se declararon acciones extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional. Para combatir la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. Mediante decretos establecieron las actividades consideradas como esenciales. Siendo estas las únicas que no tendrían suspensión, entre las cuales se consideraron la producción agrícola, pesquera y pecuaria, además de la agroindustria. Si el sector primario no se detuvo, las necesidades de estos sectores tampoco se detuvieron. El sector primario contribuyó a mantener la estabilidad económica de muchas regiones de nuestro estado. Hoy quisiera dar también mi reconocimiento a pescadores, agricultores, ganaderos, campesinos, mujeres y hombres del campo. Con esto me gustaría darle la palabra, secretario, para que desarrolle su...